La Asamblea de Extremadura participa en el mundo, emprendedora con todas las oportunidades que queramos aprovechar. Realidad diversa, que sabe cambiar, está a la última, sin perder sus tradiciones y costumbres. El futuro de Extremadura lo elegimos todos. Escribe su propia historia, que emprenda cada vida, cada momento y cada vida. Apuesta por todas las gentes de sus pueblos y ciudades. Se preocupa por las intereses de los ciudadanos. Innovando por el presente y apostando por el futuro. Su aroma. Su esencia. Su color. Esperadura, diferente y auténtica.